Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, seguidores de nuestro canal, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más, esto es Convocatorias en México, y nuevamente me encuentro aquí con todos ustedes en la voz para brindarles la siguiente información, tenemos novedades sobre mi beca para empezar. Programa mi beca para empezar dos mil veintiuno, dos mil veintidós. ¿Qué creen, queridos amigos? A continuación les brindo lo siguiente. A partir de hoy mi beca para empezar cambia de nombre a beca universal para el bienestar de las niñas y los niños. Iniciamos con esta novedad, queridos amigos, para aquellos que aún no lo sabían o que tienen algunas dudas referente a esto, pues en este video les voy a brindar toda la información a detalle y en la descripción del video les dejaré el enlace de esta página web de govmx.org. El programa es una iniciativa del gobierno de la Ciudad de México para ayudar a las familias más necesitadas a que los más pequeños de la casa puedan estudiar y así colaborar a forjarles un mejor futuro. Los principales beneficiados de este programa son los de educación básica primaria, bachillerato y los de educación especial. Será el quince de agosto cuando los niños inscritos en instituciones públicas recibirán los útiles escolares. Y a continuación aquí compartiremos los montos que se entregarán. La jefa de gobierno anunció que habrá un incremento del quince por ciento en la beca mi beca para empezar a partir del mes de septiembre. Ahora, el programa mi beca para empezar está dirigido a todos los alumnos de educación preescolar, educación básica inicial, educación secundaria y educación especial que se encuentren inscritos como estudiantes regulares en institutos de educación pública. Este programa vino a sustituir el plan de ayuda económica a niños talento, el cual apoyaba económicamente a los estudiantes con un promedio mayor o igual a nueve. El objetivo de este plan de ayuda económica es proporcionar a los niños de recursos económicos bajos la oportunidad de desarrollarse a nivel académico, abriéndoles las puertas a la educación y a la posibilidad de obtener un título profesional. De esta manera, eliminar a los factores de desigualdad educativa, contribuyendo a que todos y cada uno de los niños tengan iguales oportunidades educativas, reduciendo la deserción estudiantil y afianzar el sistema educativo no privado de la Ciudad de México. En cuanto a los beneficios, el programa Mi Beca para Empezar le asignará un monto mensual a cada uno de los niños beneficiados del programa, el cual se estará acorde con el nivel educativo que están cursando y si son o no estudiantes con capacidades especiales, según cada caso, se les asignará los siguientes montos. A los estudiantes de educación preescolar beneficiarios del programa Mi Beca para Empezar se les asignarán entre 400 pesos mensuales. A los estudiantes de educación básica primaria se les asignará entre 435 pesos mensuales. A estudiantes de educación secundaria se les asignará 435 pesos mensuales también. Y a los estudiantes de educación especial que asistan a centros de atención múltiple beneficiarios del programa Mi Beca para Empezar se les asignará entre 500 pesos mensuales. Además, esto les dará ayuda para uniformes útiles, alimentos escolares y también contarán con una ayuda económica emergente debido a la pandemia actual. Esta ayuda económica se les otorgará a principios de cada año escolar distribuidos de la siguiente manera. A los estudiantes de educación preescolar un aporte de 820 pesos en dos pagos, que es enero y agosto, enero 360 y agosto 460. A los estudiantes de educación básica primaria un aporte de 920 pesos en enero 410 y en agosto 510. Y a los estudiantes de educación secundaria un aporte de mil pesos en enero 450 y agosto 550 pesos. En cuanto a ayuda económica emergente, esta colaboración adicional se otorgará solo por tres meses y será de un monto de 500 pesos mensuales. Las fechas de pago se anunciarán en su momento y de igual manera se les indicará a través de las páginas web del programa las tiendas de las cuales te puedes dirigir y usar el beneficio económico de la beca entre estos cuentas con zapatería, papelería y almacenes. En cuanto al listado de comercios afiliados a mi beca para empezar. En cuanto a requerimientos, los aspirantes al programa mi beca para empezar deberán ser estudiantes regulares de un instituto de educación pública de la Ciudad de México en cualquiera de los niveles de preescolar básica, primaria, bachillerato, educación especial. Los aspirantes al programa mi beca para empezar deberán efectuar el registro en la app opte más diagonal mi beca para empezar y otorgar la información que le solicitará en cada paso del proceso. Se les recomienda tener a la mano un teléfono móvil, la dirección de correo electrónico en donde le llegará la información, CURP tanto del aspirante como del representante del mismo, identificación del representante legal del aspirante, constancia de residencia, constancia de estudios del aspirante y constancia y documento de inscripción a la educación educativa del aspirante, nombre y apellido completos, además del número de teléfono móvil de la persona del contacto. En cuanto al registro del representante legal del aspirante, el representante legal del aspirante deberá registrarse en lo que viene siendo www mi beca para empezar y daremos clic en esta parte. El representante legal del aspirante deberá descargar la aplicación anteriormente señalada y también deberá registrar su número de teléfono móvil, además del código de comprobación recibido. Deberá registrar la dirección de correo, además del código de verificación que recibiste y al igual que también deberá crear y confirmar la clave secreta que sea fácil de recordar para la persona que realizará las verificaciones del saldo de la cuenta. El representante legal del aspirante deberá registrar la CUR, esta será comprobada por ENRENAPRO. Igual que también deberá indicar la ocupación en la que se desempeña, deberá indicar el código postal de su redesidencia, deberá indicar la colonia en donde se residencia también y también deberá indicar su nombre y apellidos completos y los de la persona del contacto, además del número celular del mismo. Al igual que también para la confirmación de la identidad de la persona que realiza el registro, esta se deberá tomar, el representante legal del aspirante deberá tomarse una fotografía de frente y el representante legal del aspirante deberá tomarse una fotografía de ambas caras del INE, licencia de manejo o pasaporte. Al igual que también el representante legal del aspirante deberá tomarse una fotografía de la constancia de residencia. Así que ustedes, queridos amigos, como representantes legales tendrán que acceder a esta página, miren, la pueden encontrar en esta misma plataforma, como les comenté, les voy a estar compartiendo el enlace de esta página y entonces aquí nos dice, el representante legal del aspirante deberá registrarse en esta página. Entonces yo doy clic y automáticamente me manda a esta parte, miren. Aquí tenemos la página oficial. Una vez culminado el proceso de inscripción y consignación de documentos en las fechas estipuladas para el programa, los estudiantes regulares de los institutos de educación pública en cualquiera de sus niveles se encontrarán inscritos automáticamente en el programa. En cuanto al registro para la consulta de saldo, lo primero que deben hacer y tener en cuenta los representantes de los aspirantes es que deben registrarse en la página web anteriormente señalada y seguir los pasos que se le indican, anotarse en la página web y dirigirse al apartado consulta de saldo y presionar la opción. Este lo dirigirá a una nueva opción donde se deberá anotar los datos que se le soliciten, verificar la casilla de no soy un robot y continuar. En cuanto a la consulta de saldo a través de la opción telefónica, los representantes de los aspirantes del programa Mi Beca para empezar deben llamar al 55 88 90 29 99, presionar la opción 1 y esperar el mensaje de la aplicación informándole el saldo disponible. Y de esta manera, queridos amigos, finalizamos este video. Como verán, es toda la información que les quería compartir. Si ustedes tienen alguna duda, pueden dejar sus comentarios. Al igual que también les voy a dejar el enlace de esta página web, viene completamente todo a detalle y dentro de esta misma página pueden encontrar los enlaces que los redirigen a las páginas oficiales, queridos amigos. Así que esto es Convocatorias México. Si ustedes tienen alguna duda, dejen sus comentarios. Esto nos ayuda a tener más comunicación y estar en contacto con todos ustedes. Si desean saber de alguna información en específico, beca, apoyo, algún programa, deja tus comentarios. No olvides suscribirte al canal y apoyarnos con tu manita arriba. Hasta pronto.